nosotros tenemos alianzas con varias consultoras de innovación y de otros ámbitos y eso nos ha permitido enriquecer un modelo de medición, por eso muestro este mapa que son algunos de nuestros aliados hasta el momento esas son las estadísticas es un servicio que nosotros hacemos, es una herramienta de trabajo, entonces eso es importante, o sea no es solamente una medición que se hace de, por decirlo así un poco suelta y es una medición que nosotros año a año la vamos retroalimentando con las buenas prácticas que detectamos en las empresas que se van midiendo como nota adicional nosotros los datos que recopilamos las empresas los entregamos sin ningún costo a universidades aliadas para que generen investigación entonces todo eso nos motivó a trabajar esta medición que es esta que está acá en donde siempre nos preguntábamos qué estamos innovando y esto es lo que veíamos nosotros en innovación en cultura mucho post-its fotos lindas fiestas pero la cultura de innovación era algo mucho más concreto que viendo los estudios Teresa Mavile era mucho más concreto esto es un poco los resúmenes de los estudios que hicimos con algunas conclusiones donde la cultura es algo natural e intrínseco ojo nosotros partimos sin pensar que en lo que hoy día está de moda que se dice que la cultura es el eje no la cultura es uno de los elementos importantes el tema es que no estaba monitoreado ya de forma tangible cosas que hemos detectado que las culturas innovadoras son ágiles y generan más innovaciones de largo plazo sirve para cualquier tipo de organización lo hemos probado ya o sea vimos que no tiene nada que ver el sector sino es la forma de trabajo ¿por qué? porque la medición se basa en la evidencia nunca contrastamos contra un modelo es decir nos decimos estás tan cerca o tan lejos o en tal nivel contra la metodología Price o cualquiera las Big Four ya es desde la evidencia es decir cuéntame cómo trabajas y en base a cómo me cuentes nosotros contrastamos si lo que haces es una práctica innovadora o creativa o no lo es y eso nos llevó a encontrar muchos resultados curiosos pero que siempre son bien recibidos todo esto medimos en esta medición no solamente medimos cultura sino que medimos otros aspectos pero no voy a concentrar solamente en cultura nosotros medimos 10 variables que son estas que están aquí abajo confianza y colaboración recursos de incentivo autonomía liderazgo apertura interna y externa diversidad trabajo desafiante tiempo y compromiso medimos eso en una encuesta que se hace a toda la organización a toda la organización sin distinción y cuando digo a toda destaco casos por ejemplo en Ecuador medimos una un ingenio azucarero y medimos incluso los cortadores de la caña personas que son del nivel más operativo ¿ya? ¿por qué? porque la innovación está en toda la organización entonces lo íbamos a buscar y con lo que obtenemos en estas 10 variables te decimos mira tu cultura es cerrada de la eficiencia del aprendizaje o innovadora nada más solamente decimos eso pero ¿qué nos permite diversificar esto? ¿o qué nos permite decir? bueno analizar la información en detalle hacemos muchos análisis discriminamos mucho la información entregamos muchas cosas pero más allá les voy a mostrar un poquito cómo lo entregamos nosotros cuando entregamos los datos los comparamos contra las últimas empresas medidas el último año ¿vale? en Ecuador por ejemplo contrastamos contra empresas de Chile y Perú porque estamos recién partiendo pero siempre es contra las últimas medidas entonces te situamos frente a todas las empresas medidas del último año y las que son parecidas o de tu sector porque como les dije esta medición no es para un sector específico es para cualquier sector entonces cuando hacemos esta contrastación o benchmark que en el fondo eso es lo que hacemos te decimos mira las empresas que se parecen a ti tú estás a 10 puntos de la media o 10 puntos del sector es decir te estamos contrastando comparamos y hacemos un benchmark ¿ya? para sacar la distancia y vamos analizando cada una de las variables aquí les muestro un poquito una de las variables nada más variable de trabajo desafiante tuvo 89 puntos está 5 puntos sobre todas las empresas medidas del último año y 7 puntos sobre las empresas que son de tu sector o similares y estaba a 5 puntos del que sacó el mayor puntaje ahora junto con la encuesta hacemos algunas preguntas abiertas que nos permita recabar esta información 92% dice que realiza cosas que valen la pena le apasiona el trabajo estoy satisfecho con mi trabajo etcétera ¿ya? entonces eso es lo que nosotros vamos recabando en información y luego lo presentamos tabulado por áreas yo diría que esta es una de las herramientas clave que tiene la herramienta esta porque podemos ver por áreas y la pregunta que siempre nos decimos ¿esto para qué es útil? es para saber dónde invertir en innovación en una organización por ejemplo hay empresas que nos han dicho oye le estamos dando toda la plata por ejemplo a marketing en el ejemplo que estoy mostrando y me doy cuenta que en marketing no tienen prácticas innovadoras entonces mejor invertir en otro lado o al revés dicen oye no le estamos dando la relevancia a marketing y es donde queremos innovar y vamos a concentrar ahí los recursos ¿ya? parece curioso pero una medición de cultura con este nivel de desagregación ha permitido a muchos de nuestros clientes optimizar el retorno de inversión en innovación es decir el dólar que invierte en innovación se retorna más rápido y mucho más beneficioso y es curioso porque tú mides cultura y terminas obteniendo un beneficio eh financiero esto lo hacemos por áreas ¿ya? ojo cada resultado se obtiene según medias estadísticas el mínimo estadístico todo tiene una rigurosidad estadística bien alta y este es el informe por niveles aquí por ejemplo veíamos que independiente por área tú vas viendo las áreas más directivas con estos resultados por ejemplo las empresas hacen estrategias para reforzar el área media conversan con los jefaturas van a ver qué está pasando a los niveles operativos y obviamente se hacen análisis por variable ¿ya? en este caso por ejemplo confianza y colaboración eh sea de que está bajo ahora ¿qué hacemos con estos con todos estos datos? hacemos muchas cosas ¿ya? empresas que hemos medido hay de todo tipo tamaño tenemos 19 sectores medidos diferentes tamaños de empresas empresas familiares empresas perdón consorcios de todo tipo ¿ya? y aplicamos siempre la misma medición aquí hay empresas de Chile aquí abajo he puesto unos ejemplos de Perú y acá de Ecuador que es la zona gris ¿ya? de hecho no me detuve mucho en eso una cultura creativa innovadora es una que saca más de 70 puntos en la medición el promedio histórico está en 68 en 68 en Latinoamérica en general ¿ya? este por ejemplo resultados en Chile en el último tiempo este es cuáles son las variables más relevantes apertura externa y trabajo desafiante son muy sólidas pero las variables tiempo y recursos incentivos históricamente y en todos los países siempre es la más baja siempre puede subir o bajar pero siempre en el contexto de las 10 variables es la más baja tiene sentido porque siempre se dice las personas no tienen tiempo para innovar y eso queda evidenciado en el estudio los estudios y el recurso incentivo vemos que al final incluso hasta los niveles directivos se quejan de que no tienen incentivos ni recursos para innovar y eso es muy curioso pero nos permite qué sé yo modificar contratos formas de premiación etcétera bueno aquí están los resultados por año nosotros todos los años emitimos un informe se los voy a compartir después por el whatsapp el informe de Ecuador todos los años emitimos un informe y vamos comparando el comportamiento a las variables estos son por ejemplo los resultados en Ecuador en cuenta es el mismo la misma herramienta pero con resultados que obviamente van variando luego lo otro que hacemos es agrupar empresas y los unimos y creamos lo que se llama el círculo de culturas creativas que son espacios donde las empresas comparten buenas prácticas de innovación hoy en día estas reuniones que se hacen que se llaman los círculos de culturas creativas ya los organiza una de las empresas dice vengan a mi empresa en mi salón o en mi oficina y vamos aquí a hacer este taller esta reunión para compartir prácticas en lugar en lugar de estar compitiendo pasaron a una colaboración absoluta pero este es un modelo que nosotros vamos escalando ya es decir estamos creando ecosistemas ecosistemas y salen cosas geniales ahí les pusieron los resultados esto fue esta otra cosa que hacemos que ya son resultados nacionales esto si lo pudimos hacer en Ecuador que analizamos las 10 variables y dijimos mira Ecuador está perdiendo posiciones en el ranking Global Innovation Index y mira mirando las variables podemos saber podemos saber cuáles son las fortalezas que estarán las variables más sólidas las variables más débiles y una cosa que observamos fue lo que viene a continuación que la variable agilidad que es una que introducimos introducimos últimamente había caído y nos llamó la atención porque muchos empresarios nos dijeron oye aquí viene mucha gente diciéndome que son ágiles y tengo en la empresa un montón de cosas ágiles pero esto dice que no claro pues una cosa es sentirse ágil confundido con que soy rápido a que realmente estoy aplicando algo de agilidad ahora beneficios bueno hay beneficios empresariales innovación corporativa y estratégica todo esto hemos visto que nuestros clientes lo hacen se refinan las metodologías una cultura innovadora es más resistente a un fracaso que una cultura no innovadora ante un fracaso luego hemos visto y esto surgió de algunas empresas que todos los años se miden porque ya esta no es una herramienta de análisis sino una herramienta de planificación estratégica la están usando y nos dijeron estamos midiéndonos para mejorar la planificación estratégica y eso nos llamó la atención y les preguntamos ¿por qué? y nos dijeron muy simple Cristian una estrategia es gestionar la incertidumbre y gracias a esta medición que habíamos hecho antes para medir innovación y nuestras capacidades innovadoras nos dimos cuenta que nos permitió tener capacidades para enfrentar la incertidumbre y por eso hoy en día la herramienta ya no es de innovación sino de planificación estratégica lo más reciente que nos está ocurriendo es esto ya se sitúa la herramienta frente a las variables de salida del Global Innovation Index en Latinoamérica suele haber mucha inversión en las variables o dimensiones de entrada pero las de salida las dejamos un poco o se nos van de las manos o no las controlamos también entonces aquí tengo las variables de salida del Global Innovation Index que es salida de conocimiento de tecnología que es creación impacto y difusión de conocimiento y las salidas creativas que son activos intangibles bienes y servicios creativos y online entonces están usando los resultados de la medición como nosotros los entregamos por área y por niveles y generan estrategias del negocio a través de planes estrategias específicas rutinas etcétera para reforzar las variables de salida del Global Innovation Index y aquí nosotros ya hemos desarrollado todo un modelo de diseño estratégico para generar rutinas alineadas para ellas nos llamaba mucho la atención porque les preguntaba por qué están haciendo esto decían porque mira cuando hacemos mediciones de cultura siempre quedamos en ambiente laboral pero aquí tenemos una herramienta que nos permite medir algo que es muy útil para los negocios que es la creatividad y la innovación y al tenerla cuantificada puedo tener indicadores que me permitan a través de diferentes prácticas da igual si sean exitosas o no pero hay que hacerlas me permite apuntar a un foco específico y ya no me interesa tanto el foco de vamos a resolver un problema sino quiero crear conocimiento impactar mejorar mi activo intangible y los focos de innovación se están centralizando en las variables de salida un poco entrando en detalle otra cosa que observamos es que las empresas dijeron gracias a tener esta mirada podemos tener ahora un reforzamiento en algo muy simpático o sea nosotros cuando hablamos de ventajas confundíamos ventajas comparativas con ventajas competitivas podemos organizar todas nuestras acciones de desarrollo organizacional para que la gente no trabaje en focos de innovación que solamente me van a dar ventajas comparativas sino que van a ser ventajas competitivas aquí estoy usando el modelo de Minecraft Porte clásico ya en donde básicamente es pasar un enfoque basado en materias primas o en recursos tradicionales que se puede innovar y muy bien a otro que realmente me lleve a focos de economía impulsada por la innovación inclusiva respetuosa sostenible etcétera esto lo estamos observando recién este año pero porque me decían oye es que todos estamos en realidad no estamos compitiendo estamos haciendo lo mismo y nos estamos comparando pero ahora queremos ser realmente competitivos es decir al océano azul a la innovación azul etcétera y esto les permite monitorear cierto qué variables trabajan por último las seis razones por las cuales tener una cultura innovadora es un sello ya se considera un sello es que te da presencia de marca te activa un talento muy particular de hecho atrae talento sin hacer esfuerzo te genera estrategias realmente nuevas no estrategias que son repetición del pasado o reordenamiento del pasado te lleva a la adaptabilidad ágil que ya no es solamente ser ágil te hace una transformación evolutiva continua y genera un factor que no está medido en en todas las mediciones de cultura perdón de clima laboral que es calidez laboral ya que es un fenómeno que surgió observando observando lo que nosotros estábamos entregando o sea mira a veces hay buen clima laboral pero no hay calidez y para la innovación se necesita calidez y eso lo hemos descubierto lo vamos a empezar a trabajar entonces nosotros aquí hicimos un resumen y lo sistematizamos encontramos estas tres estas seis cosas entonces eso es un poco lo que hacemos y entre mitos y verdades para ir cerrando ¿qué nos encontramos nosotros y hasta el día de hoy cuando vamos a hablar de medir la cultura innovación como una herramienta estratégica frases como esta no es necesario esto es muy fácil de la cultura se resuelve todo con gestión del cambio les puedo decir que los departamentos de recursos humanos que suelen ser muy proactivos y muy receptivos a esta medición dicen esto de la cultura innovadora no se resuelve con gestión del cambio es otra cosa la otra frase característica ya estamos innovando no es necesario sin embargo los clientes corporativos mejor dicho los clientes directivos dicen no 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 esto es una herramienta porque yo quiero ver la rentabilidad y donde estoy poniendo el dinero y la otra la más frecuente es usamos design thinking y tenemos celular ya tenemos cultura innovación y les puedo decir cuando se miden vemos muchas más cosas que pueden ayudar o reforzar este tipo de ejercicio eso es lo que les quería compartir ya y aquí termino con esta frase si la cultura innovadora si es tan importante hasta el día de hoy después de 11 años nos preguntamos por qué medirla se hace esquivo se hace esquivo eso es lo que les quería compartir ya sobre esta medición la구나 ahora va a pasar las las que se ayudan luego después de asegurarnos y Gracias.